¡Hola, hola! Grandioso día para todos. ¡Epa! Tengo una sobrina bien hacendosa. Además de guapa, miren mi peque hace tortilla de maíz. ¡Vamos a ver las tortillas de mi peque si se inflan, si se avientan! ¡Uh! ¡Miren qué lujo! ¡Wow! 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 ¡Tengo una peque muy trabajadora! Esa es una tortilla que se avienta, hecha por mi peque. Y aquí las tortillas hechas por mi peque. ¡Vean! Un trío, ¿eh? ¡Buen apetite! Vean qué delicia. Un huevo lleno de vitaminas. ¡Hierro! ¡Mmm! ¡Buen apetite! En nuestro menú no puede faltar la cuajada. Deliciosa, fresca, traída de la finca. ¡Esta sí es vida! ¡Hola, hola! ¡Hoy día les saludamos desde la calle Girasol! Y es así como hoy día nos hemos venido a caminar e ir a la tiendita. Deje su comentario para agradecer por su grata presencia. Recuerden, sonreír porque vivir es increíble. ¡Es que no p어� subsidy. ¡Buen apetite! Gracias.